Nuestra amiga de Telemundo, doña Elizabeth Robaina. Ah, ¿sí? Mire, doña Elizabeth, doña Elizabeth, usted tiene que estudiar un poquito más con calma la situación, porque está diciendo unos disparates horribles. Rocky, ¿tú sabes más o menos cuál es la temperatura cuando alguna nave o algún objeto, lo que sea, se acerca al sol? Bueno, debe ser una temperatura bien alta. No, no, muchísimo, extremadamente alta. Muchísimo alta. Claro. Si aquí está, si está aquí en Puerto Rico, 100 grados. ¿Cuánto puede estar allá en el sol? Imagínese, millones y millones de. Millones de grados, ¿verdad? Claro, claro que sí. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver a doña Elizabeth Robaina. Adelante, doña Elizabeth, con la temperatura. A ver, a ver, cómo se ve. Vean la costa Camp desde Fajardo, cielos bastante nublados, y hoy un día en promedio, en cuanto a la temperatura máxima en San Juan, vean los extremos del día, 89 la máxima, el índice de calor llegó a 100 grados, y esto va a continuar, estos índices de calor van a continuar sobrepasando los 100 dígitos. ¿Qué? ¿Cuántos, cuántos? Rocky, 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 Rocky. Mira, 100 grados, ¿cuántos dígitos tiene? Bueno, esos tres. Tres. Sí. 90 grados, ¿cuántos tiene? Dos. Eh, digamos, 100 dígitos. Mira, ponme ahí 100 dígitos, ponme 100 dígitos ahí, ponmelo, ponmelo ahí, mira, mira, mira eso. Mira, mire, doña Elisabeth, nos derretimos todo el universo, la galaxia se derrite, qué disparatera. Pura paja. Oye, se me sacó, se me sacó chala hoy, oye. Mira, señora y señores, mire, doña Elisabeth, con la cuestión, con la cuestión esta, de mil, eh, digo, 100 dígitos, increíble, 100 dígitos, no existe de eso, coja las cosas con calma. Ella a lo mejor quiso decir, Rocky, quiso decir, este, 100 grados, mire, pero doña, doña, doña Elisabeth, mire, con 100 dígitos de calor, mire, se le derrite a uno, este, este, te trinque el otro. Vengo rápido, no muevas ya nadie. Te trinque el otro.